Estuvimos trabajando a través de cuestionarios, a través de charlas, talleres con los alumnos, con los jóvenes y con los padres también. Tuvimos talleres a cargo de los diferentes organismos que forman parte de este proyecto tan valioso e importante y hemos aprendido bastante. Hay ramas, hay columnas, vehículos estacionados, hay huasques y nosotros tenemos que caminar en el asfaltado, yo tenemos que caminar en el asfaltado, no hay caso en la derecha porque la derecha está muy fea, hay huasques. Las calles se necesitan más cosas, se necesitan rampas para poder que los niños con sillas de ruedas suban y para que la gente se pueda manejar bien. Mi hija es no verbal. Cuando yo le llevo por la calle, su reacción es que no quiere pasar, se queda. Entonces yo ahí siento que no le gusta. Y para ellos el día a día es todo un desafío llegar a la institución porque las calles no están bien hechas, como para el tránsito, las veredas son angostas, en mal estado. Hay vehículos, autos, sobre las avenidas están los comercios, estacionamientos. Entonces para ellos es como un desafío. Mi sueño es que por favor se acerde la calle, la idea, por favor, así yo pueda caminar tranquilamente.